Hola, quiero darles un saludo muy especial a todos los que nos ven por las redes sociales en este programa tuyo. Como presidente del Consejo de Medellín, quiero contarles lo que hemos hecho durante esta semana. Pero primero quiero enviar un mensaje de solidaridad a todas las víctimas del atentado en la Escuela de Cadetes en la Ciudad de Bogotá. Lamentamos que estos hechos sigan ocurriendo en el país y hacemos un llamado para tomar las prevenciones necesarias en nuestra ciudad. Otro tema que abordamos y que estuvimos presentes fue el tema de Hidroituango. Fundamental enviar un mensaje de unidad. Cuando el país se une en torno a un propósito lo podemos lograr. Este proyecto ha sido fundamental para el desarrollo del departamento, para el desarrollo de la ciudad. Y uno ver los técnicos de Empresas Públicas de Medellín con la responsabilidad que han abordado esta contingencia nos llena de orgullo y nos llena de felicidad saber que vamos hacia adelante para lograr este propósito de que Hidroituango sea una realidad. Y otro tema bien importante que abordamos en la corporación fue la posición que tomamos de no permitir que las corridas de toros se realicen en la ciudad de Medellín. Medellín ha venido avanzando en una cultura del buen trato animal. Y por eso celebramos que no se realice la Feria Taurina en la ciudad de Medellín. Tenemos que seguir trabajando en una ciudad que propenda la convivencia y el buen trato para los demás. Sigamos trabajando unidos para que Medellín sea una de las mejores ciudades del país y del mundo. ¡Gracias!